Le dije al corazón que no se fuera a enamorar Que si sentía ilusionarse que corriera de ti Que se alejara y se escondiera en un rincón Donde no entrara ni la misma luz del sol Porque podría caer en un abismo de dolor Le dije al corazón que no se fuera a arrepentir Que si gritabas que me amabas que corriera más de ti Que no pusiera ni la mínima atención A tus palabras y a tu cuerpo de cartón Para que fuera feliz sin conocer la decepción Le dije al corazón que no te amará Le dije que jamás fuera a pensar en ti Pero como es un tonto que vive en el presente Tan solo se burló de mí Le dije al corazón que se alejará Le dije que muy pronto llegarías a mí Pero siguió su paso con rumbo a mi fracaso Hasta que vine a dar aquí Si estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti Tal vez se me afectó lo mucho que sufrí por ti Porque hace mucho tiempo atrás Porque hace mucho tiempo atrás mi corazón te di Y en un viaje de locura Quise advertirme de mi suerte Para no sufrir Le dije al corazón que no te amará Le dije al corazón que no te amará Le dije que jamás fuera a pensar en ti Pero como es un tonto que vive en el presente Tan solo se burló de mí Le dije al corazón que se alejará Le dije que muy pronto llegaría a su fin Pero siguió su paso con rumbo a mi fracaso Hasta que vine a dar aquí Si estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti